Bueno, crisis en el Barça. Ayer Xavi soltó el bombazo junto al bombazo de Klopp, ¿no? Coincidieron bastante. Xavi Hernández no será entrenador del Barça a partir del 30 de junio y, bueno, pues ya os he dado mi punto de vista, pero me apetecía bastante escuchar la perspectiva de Cules. En esta ocasión he traído a Víctor Palacios para que nos dé su perspectiva como Cule de cómo está viviendo todo. Imagino que estará cabreadete. Víctor, ¿cómo estás? Más bien estoy triste. ¿Qué pasa, J.K. Celaí, hermanito? Triste, decepcionado. Gracias por invitarme. No, a ver, estoy triste porque al final, oye, que Xavi se vaya de esta manera pues no deja de ser un golpe a la situación del Barça. Para mí la rueda de prensa de ayer es histórica y me hubiera gustado que se marchara de otra manera incluso, o te vas o te quedas, ¿no? O sea, pero no esta dimisión en diferido. Entiendo que esto quiere dar un golpe Xavi por la situación de algunos jugadores. O sea, yo creo que por mucho que hable de entorno, que evidentemente Xavi lo ha pasado muy mal, pero él sabe dónde se metía. O sea, sabe lo que es el Barça. O sea, él mismo lo dijo siempre, que es el club más difícil del mundo. Yo dudo mucho que se vaya por lo que comente culé84 en Twitter y que le insulte o dudo mucho que no conozca, que además se lleva muy bien con muchos periodistas de Barcelona, por lo que digan los periodistas de Barcelona. De hecho, yo creo que hasta esta temporada a Xavi se le ha tratado muy bien. Lo que pasa es que cuando ganas te elogian y cuando pierdes, pues se busca a ver qué pasa, ¿no? Luego también hay gente que mata directamente, ¿no? Pero yo hablo de críticas. ¡Ojo! Entonces, dime. No va con indirectas esa, ¿no? No, no. Ah, vale. Bueno, si yo nunca voy con indirectas, ya lo sabes. Ha hecho un trabajo bueno ganando una liga que nadie se esperaba, sinceramente. Y este año se le ha ido el equipo de las manos. Entonces, yo no entiendo el discurso de el equipo necesita un giro, un cambio de dinámica. Pero bueno, que sea el 30 de junio. De mientras me quedo yo. Entonces, no va a haber ese cambio de dinámica. Eso es algo que realmente nos extrañamos todos, ¿no? Es decir, hace entender de que su motivo de marcharse del Barça es porque, bueno, la situación es irreparable, que, bueno, como que está él, que no quiere perjudicar, ¿no? Que no quiere, si esto no va bien, pues que aire fresco. Sí, pero lo que quiero decir aire fresco, pero el 30 de junio. Claro, claro. Ahora, es lo que no entiendo. Si el Barça necesita un cambio de dinámica, o si vas o te quedas, ¿no? Pero esta dimisión en diferido es un poco extraña, ¿no? Más allá de hablar de los motivos del entorno o de los propios jugadores, que yo creo que son los verdaderos motivos. O sea, ayer Xavi también hace esto de alguna manera para... Vamos para arriba. Ahora me quito yo del foco, porque yo ya no estaré. Ahora los responsables vais a ser vosotros, si ganáis o si perdéis. A mí, que creo que es un discurso que no le conviene tampoco a Xavi decirlo, porque si mañana pierdes contra Osasuna, si al día siguiente pierdes contra el Nápoles, la crítica de la Xavi le van a caer igual. O sea, es que se piensa que no le van a criticar y le van a criticar igual. Es que el foco lo sigue teniendo realmente hasta que deje ese entrenador. Es que es el entrenador del Barça. De hecho, yo ahora mismo dudo que vaya a llegar al 30 de junio. Es que tú imagínate, ¿no? Tú imagínate que llega al partido del Nápoles y pierde contra el Nápoles. ¿No crees que muchos culés dirían, ¿por qué no te has marchado antes? No, pero yo el Nápoles ya lo doy, mira, si pasamos guay y si no, pues mira, lo doy ya por... Es más el tema de entrar en Champions el año que viene. Es la verdadera preocupación del club. Pero aquí hay un problema, que si tú vas palmando en Liga, que parece que con la situación actual sigues palmando, el Atlético está muy fuerte, ya está a dos puntos del Barça, el Atlético de Madrid y tal, hay que entrar en Champions. Si te vas cayendo en Liga, déjate de Champions de Nápoles. La Porta tendrá que tomar una decisión antes de la que ya ha tomado Xavi, que es irse el 30 de junio. Porque significará que definitivamente, porque es la duda que yo tengo, que esta decisión realmente sirva como, vamos, hijos, mover el culo, o que realmente digan, si este tío no va a continuar, si antes no hemos hecho nada, ahora vamos a hacer menos. Que si ahora Klopp, que si ahora Flick, que si ahora Allegri, que me lo comentaban hoy, que le gusta mucho a Bojan Kirkic. Pero eso es un poco inalcanzable, ¿no, Víctor? Es que yo creo que van a salir bastantes jugadores este verano. Ya, pero me refiero a nivel de entrenadores. A ver, Klopp, Klopp no creo, porque Klopp, mira, Klopp está cansado, se ha vaciado del Liverpool, macho, y va a venir aquí con el follón que tenemos. Ya no hablo ni de dinero, o sea, ya no hablo ni de dinero. Pero Flick está en el paro, bueno, Márquez no confían mucho en él todavía, porque no tiene la experiencia necesaria. ¿Y Tiago Mota? ¿Qué te parece Tiago Mota? Tiago Mota es el hombre de Deco, es el hombre que más le gusta Deco. A mí me interesa saber quién va a ser el próximo entrenador del Barça, pero es que estamos en enero, y el culpable de eso es Xavi, que ha sido quien ha dicho que se va ya. Y me da la impresión de que, o sea, que sí, que se va y va a perdonar dinero, efectivamente. Pero, pero honestamente, o sea, yo creo que lo hace también, más allá de mirar por el Barça, lo hace por él. Si los jugadores ahora se ponen a jugar bien y son la hostia, significará que son unos caraduras. Y parece un poco ingenuo que Xavi piense que de golpe, porque él haya hecho esta rueda de prensa diciendo que se va, los jugadores van a empezar a atacar bien, a defender bien, y va a ser la hostia. El equipo sigue bien, sigue, o sea, va para arriba, bueno, va a acabar la temporada. Pero estoy convencido de que si el equipo sigue mal, sigue mal, es un tiro en el pie y creo que Xavi o se va él antes o le tendrán que acabar echando. Y han ganado muchos partidos en los últimos minutos y remontando este equipo, con lo cual la cama no le están haciendo los jugadores. ¿Tú crees que ayer los goles que le meten al Barça son culpa de Xavi? El fallo de Cancelo es culpa de Xavi. El fallo de Araujo es culpa de Xavi. El fallo de Christensen es culpa de Xavi. Hombre, por favor, de Xavi puede ser culpa que no haya movilidad, que no sea un equipo trabajado, ¿vale? Pero, ¿qué ha pasado con las individualidades también? Porque un entrenador también tiene que saber transmitir, tío. Y si no transmites, no tienes confianza, no tienes seguridad, y eso el entrenador no te lo hace cambiar, no te lo puede cambiar, porque realmente es la misma defensa que la temporada pasada. E incluso mejor, porque está Cancelo, que es un gran jugador. No es el mejor equipo que la temporada pasada. Claro. Entonces, ¿cómo es posible? No es que el Barça haya ido a peor, sino a mucho peor. Esto, esto… Pero es que eso no lo entiende ni Xavi, por eso no sabe darle la vuelta, porque él cree que realmente tampoco estamos… Y es lo que me preocupa después del Girona, pues decir que hemos jugado bien, todo esto, ¿no? Hostia, te descoloca un poco, tío. Te acaban de meter cuatro el Atletic, te acaban de meter cuatro… 17 goles en contra de los últimos cuatro partidos, Víctor. Cuatro el Madrid, cinco el Villarreal, que está… 17 goles en contra. Es decir, es entre el top 10 de liga, es el más goleado el Barça. Incluso es más goleado que el Getafe. Sí, que a lo mejor te hubieran metido tres y no cinco si hubiera estado Ter Stegen, pero es que da igual. Es que si no es uno, es otro. Si no falla un día uno, falla otro. Por ejemplo, en el partido de ayer me parece culpable. Yo personalmente le sacaría culpable a todos. Sobre todo, incluso también por el nivel de propaganda que hizo Laporta, en mi opinión personal, tío. Sí, pero Xavi se la compró. Claro, y los culés lo compras y también tranquilamente. El hecho de que volvería al mejor… Pero se ganó la liga, claro. Y se ganó al Madrid en la final. Pero en Europa, ¿qué hicisteis? Y en teoría hemos mejorado el equipo. Pero en Europa, ¿qué hicisteis? Mismo ridículo. Pero eso el culé lo entendía. Eso el culé lo entendía. A ver, no te digo entenderlo que caigamos a la Europa League, pero sí que no la íbamos a ganar. Pero no la competisteis. Era un año y medio de Xavi. Era un año y medio aún. Y en un año y medio Xavi ha ganado una liga y una Supercopa. Entonces, este año era el de dar la mejora de juego. Y es que vamos a ver, es que no hemos mejorado el juego. Es que lo hemos empeorado y hemos involucionado. Y ahí está el problema. ¿Tú te crees que la porta, el culé de a pie, que nos están viendo culés seguramente, ¿tú te crees que el culé se va a poner exploto, rabio y reviento todo? Pero si el Barça esta temporada mejora el juego, queda a un punto de conseguir la liga, la gana el Madrid, pero queda a un punto de conseguirla, llega a semis o a cuartos de Champions, pero a ver, tanto con un rival duro, mira, oye, pues mira, pero hemos jugado bien, lo hemos dado todo, hemos competido, y llegas a la final de Copa, y no caes de la forma que hemos caído, ni jugando como hemos jugado, y hemos mejorado respecto a la temporada pasada de la liga, el culé no pediría la cabeza de Xavi, ni estaría cabreado con los jugadores, ni estaría pitando, sería diferente. Pero es que eso no ha pasado, hemos involucionado, y es el problema, es el gran problema. Tal vez el Barça de llegar a competir, pues directamente ni compite. Es que es eso, es que no se compiten. Vamos a tramos, vamos a reones, mira, del minuto 15 al 30, pues mira, nos apetece correr un poquito. En lo que viene siendo competiciones, ya no competéis, no competéis nada. Champions, que ya estáis primero de grupo, pero también las que pinchasteis en Champions. Es digo, esta temporada, fase de grupos. La Copa del Rey, os costó ya incluso contra el Barbastro, y ya cuando os tocó un Real Madrid, no es cuestión de que eso elimine el Real Madrid, sino cómo se eliminó el Real Madrid, ¿sabes? Pero si es que yo ya lo llevaba avisando tiempo. Pero claro. Es que el problema es que el Barça ahora no compite con una plantilla mejor. Entonces, la pregunta es, Víctor, ¿ahora qué? Pues ahora, ¿qué? Pues ahora... A ver, yo espero y deseo yo, ojalá que acabe Xavi la temporada y que esto vaya para arriba y se mejore y que haya una especie de movimiento. Pero es que yo no creo que esto, lo de ayer, vaya a servir para absolutamente nada. Bueno, sí, para perjudicarnos más. Para mí fue una sobrada. Fue una sobrada lo de ayer de Xavi. Creo que se precipitó mucho. Fue una sobrada porque ahora mismo, claro, saltan más las alarmas, parece que todavía hay más crisis, y eso realmente, pues al final, te puede perjudicar más todavía. Yo creo que fue una sobrada, y yo creo que fue incluso calentada después del partido que acabó en Villarreal, contra Villarreal. Fue una calentada, en plan, mira, estoy hasta la polla, yo me meto en rueda de prensa y digo que me voy, ya lo veo más. Pero sí, es que además, todas las informaciones apuntan a que sí, que es verdad, que ya lo tenía pensado desde el 4-1 del Real Madrid. Hace días, hace unos días, sí. Vale, pero entonces, ¿por qué dice en la previa del Villarreal que está preparando la próxima temporada con Deco? Exactamente. Como he contado hoy en mi vídeo. Que además, ¿sabes lo que me da más rabia, tío? Que le han perdido el respeto, tío. Yo, evidentemente, no le voy a perder el respeto y él seguirá siendo historia del Barça, como lo era Koeman. Otra cosa es, cuando están en el banquillo del Barça, las cosas tienen que salir medianamente bien y de ahí las críticas, ¿no? No entiendo nada ya y sobre todo, ¿y la Porta? Sí. Sale y dice, he aceptado la propuesta de Xavi porque es Xavi. Porque es Xavi, sí. No, tío, a ver, no. O sea, es que no podemos ser una ONG con todos los respetos. O sea, que estamos jugándonos la Champions y estamos haciendo una temporada de mierda. Si hay que hacer un cambio, se hace. En el Barça hay un problema y es que hablan muchos. La Porta y Rafa Yuste siempre le han apoyado, pero luego ha habido muchas críticas de otros directivos, de otras historias, internamente. Y eso, lo de internamente, se traspasa a la prensa. Entonces, aquí yo creo que es un batiburrillo de todo y sobre todo, con todos los respetos a Enric Masip, con todos los respetos a Deco, que hace dos días era gente de futbolistas, con todos los respetos a Alejandro Echevarría. Esos quienes son para decidir el futuro del Barça, con todos los respetos. Por nada, Víctor, que yo sé que estáis jodidos, tú también, me sabes mal por ti, no por el Barça. Y bueno, espero que los clásicos vuelvan a relucir como lo que eran, porque a día de hoy, sinceramente, me aburro. Porque tú no crees que el Giron haga algo. A ver, sí que creo que se va a clasificar en Europa, pero no creo que la llegue a competir al final en la Liga del Real Madrid. A la larga, yo creo que a lo mejor en el último tercio ya veremos que el Madrid, pues a lo mejor le sacará 5 o 7 puntos, yo te lo digo aquí ahora. Pues nada, un abrazo a tu gente, a los madridistas de bien, un abrazo a todos los culés, que mucho ánimo, desde el canal de JKC Live. Y nada, que le den un fuerte like, ¿no? Víctor Palacios Vídeos, su canal de YouTube. Nos vemos en un siguiente vídeo, cracks. Chao.